La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta Que la vida es una Y aquí no nos vamos Que siga la rumba Bebiendo en el C, William en el Jackie No me pelees baby, que hoy estoy feliz Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Nueve culo como bailan en Brasil Baby solo dame la señal Porque el alcohol no me tiene un poco mal Un shot de agua ardiente y me compongo Pa' que me invitan si saben cómo me pongo Baby pa' arriba, pa' abajo y pa' el centro Todo el mundo estamos barracho y pa' adentro Pasarla viendo es un delito Trae la familia y trae hasta el perrito Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Mis amigos que son mala influencia Repórtense que hoy es sábado Cerveza fría, pase alegría Hoy me voy viral y hago un escándalo Mami, ¿qué tiene de malo? Que yo me esté emborrachando Si tú me conociste en la rumba Que es lo que te está incomodando Champagne, fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Regalate de muerte, baby Regalate de muerte, baby Enrique Iglesia Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh A no ver I'll be a negro, baby I'll be a negro, baby I'll be a negro, baby Hoy, me dijeron que te vieron por la ciudad Caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy, me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa, en luna llena Consecuencia de ese gran efecto Hoy, dance, 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 dance Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta De noche y de día Fusión internacional Baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta De noche y de día Dance, dance, dance Baila de noche y de día Dance, dance, dance Baila de noche y de día Dance, dance, dance Baila de noche y de día Día, día Hoy, me dijeron que en la noche tú eres la reina Que tú mueves la cintura con indecencia Al llegar la noche hay un efecto y se detiene En el tiempo Tú, no estás dispuesta a bailar sola Sientes el ritmo y te descontrolas Eres la envidia Mediándote toda Por eso, dance, 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 dance Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta De noche y de día De noche y de día Fusión internacional Baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta De noche y de día Dance, dance, dance Baila de noche y de día Dance, dance, dance Baila de noche y de día Día, día Día, día Fusión internacional De noche y de día Fusión internacional Baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta De noche y de día Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta De noche y de día Fusión internacional Baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta De noche y de día Dance, dance, dance Baila de noche y de día Dance, dance, dance Baila de noche y de día Dance, dance, dance Baila de noche y de día Día, día Día, día De noche y de día Día, día Día, día Día, día Día, día Día, día Dímelo, ¿por qué estás Fuera de mí?